Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos al programa 100% laboral de Televisión Española. Buenos días, Antolín. Buenos días, Pepa. Buenos días a todos. Buenos días. Un programa con vocación de servicio público que los lunes, y hoy estamos a lunes, intenta echar un cable a los emprendedores. También a quienes quieren mejorar su formación sin gastarse ni un solo euro. El asesoramiento de nuestro experto en creación de empresa. Una sabia decisión. E igual de sabio también es conocer cómo se regulan las becas en nuestro país para evitar posibles sorpresas. Pues atención, forman parte del plan de estudios, por tanto, aportan créditos para la carrera y su duración, horario y jornada, pues dependen de la programación del curso académico. Respecto a la retribución económica, puede haber y puede no haberla. Si la hay, será en concepto de ayuda al estudio y el dinerito a cobrar, dependerá de lo estipulado en el convenio de cooperación educativa. Vamos ahora con las prácticas no laborales, que son las que más dudas despiertan. Punto número uno. Tanto el contenido como el horario y el periodo vacacional en este tipo de prácticas deben acordarse de antemano entre empresa y becario. Punto dos. Su duración no puede... Si queréis directamente un empleo, muy atentos a nuestras ofertas, porque aquí están las primeras. ...es que hombres, lo van a ver en el reportaje, pero donde lo importante no es el género, sino el saber estar y además sin que se note. Hacemos ahora un paréntesis entre la oferta de la empresa privada para informar a los que desean trabajar para la ciudadanía de las ofertas de empleo público en vigor. Atentos a los profesionales que están buscando de consultar todas sus dudas. El 900-400-700, hasta las 3 de la tarde está a su disposición. Y ahora continuamos con más ofertas de empleo. Bueno, si ustedes forman parte de esa gente, de gente con ganas de abrir su propio negocio, este es su espacio aquí, podemos ayudarlos. Para ello contamos un lunes más, Antonio. Buenos días, por lo menos lo intentamos. ¿A qué estás dispuesto a asesorar a David? Vamos a intentar. Sí, acabo de terminar la prestación por desempleo. Bueno, pues venga, vamos ahora con los consejos. Muy bien. Bueno, David, pues nada, lo primero, esto es como todo, ¿no? Ya nos contarás qué tal marcha la zapatería, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias. Mucha suerte. Vamos a pasar a la consulta que nos hace de una emprendedora, que se llama María Cristina, es de Aranda de Duero, en Burgos, y en su correo nos cuenta que tiene 43 años, está trabajando ahora mismo y quiere montar una empresa de venta de vinos por Internet. Necesita información sobre los permisos, las ayudas y consejos para elaborar la web. Lo que no nos ha dicho es dónde los quiere vender, si dentro de España, si quiere exportar, que me imagino que será bastante diferente. No, no es bien, ¿no? Bueno, vamos primero con... A ver, trámites técnicos, inicialmente, pues por supuesto empezar con la reserva de dominio, tienes que escoger un nombre que se parezca a la razón social, que se parezca a la marca de la empresa, y este es el punto com o el punto es con el que vas a trabajar, ¿no? Desde Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Google+, etc., todas las que puedas, también en las redes profesionales para eventos, y crear tu existencia, obligatoriamente tienes que darse de alta inversión y la seguridad social, también, obligatoriamente en el régimen especial de trabajadores autónomos. Y, pues, algún consejo que te pueda dejar trabajar mucho, como te he dicho antes, las redes sociales... Por la siguiente. Bueno, tu contacto es Lourdes Gil, de la Cámara de Burgos, en Aranda de Duro, en el 9, 47, 54, 64, 61. Venga, pues corriendo al proyecto de Ana, que nos ha escrito desde Girona, es profesora en activo, licenciada en Psicopedagogía, quiere crear junto a un ingeniero informático y una psicóloga un portal de cursos online para docentes y estudiantes, y nos pregunta por las ayudas disponibles y las gestiones para homologar en Cataluña los cursos que impartan. Vale, pues vamos a empezar por esto último, por los trámites de homologación, que es, primero, conocer qué títulos son susceptibles de homologación, con los títulos homologables por el Ministerio de Empleo. En los títulos tenéis la Agencia de la Competitiva de la Empresa, Acció, que tiene una línea de innovación tecnológica con asesoramiento tecnológico para proyectos, como es vuestro caso. Hay que practicar la concreción, ¿vale? Te lo dejo pendiente para septiembre y nos vemos en septiembre. Estoy suspendido, entonces. No, 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 solamente necesita mejorar. Nos vemos en septiembre, feliz verano. Bueno, ya lo han visto, tenemos tiempo para lo que tenemos tiempo y ya no hay para más. Le hemos presentado más de 700 oportunidades de empleo que están en nuestra web en www.rtv.es barra. Acá hay trabajo. Y que volvemos mañana con más ofertas. Les esperamos, ¿eh? A las nueve y media. Y en Facebook y en Twitter también estamos todo el día, ¿eh? Ojo, hasta mañana.